Le dan tratamiento al agua de la piscina, exija que le digan cómo es que se organizan para la limpieza. Usted tiene el derecho y el deber de cuidar la salud de su niño, de su niña. Acuérdense de este virus terrible que mata personas, sí, y que lo cogen dentro de las piscinas contaminadas. Qué terrible, de verdad. Vamos, Lucho, a cambiar de tema. No quédate todavía ahí porque mientras clausuran, mientras todavía se ordenan, necesitamos evidencia de que se haga todo correctamente como tiene que ser. Y un aplauso para el municipio de San Martín de Porres que siempre, siempre está con los operativos permanentes. Así tiene que cuidar a la ciudadanía. Voy a cambiar de tema porque ahora, señores, vamos a hablar también de algo peligroso, sí, de algo sumamente peligroso para nuestra salud, la salud de nuestra familia en general. Ya se ha determinado que justamente con la ola de calor que venimos enfrentando, las arañas han comenzado a aparecer en cantidades totalmente alarmantes en distintas viviendas a nivel nacional y más en el norte chico. Ojo, atención, justamente este tipo de arañas que están mirando en pantalla, muchas de ellas serían mortales. Muchas de ellas podrían picar y llevarte a la muerte. Por eso es importante que usted tenga toda la información sobre las arañas con la ola de calor. Vamos a verlo. Buenas tardes, Lady. Una preocupación realmente en esta temporada de verano es que con mayor intensidad se reproducen las arañas domésticas o caseras que habitan en su hogar. A todo el público televidente de Dilo Fuerte con temperaturas que sobrepasan los 30 grados a diario y hay que evitar la mordedura. Vamos a conocer todos los efectos secundarios, ¿no? Una vez que hayamos sido atacados justamente por este arácnido. Vamos a conversar con el doctor Gualberto Marcas, que es vocero del Instituto Nacional de Salud y que nos está mostrando. Aquí están las arañas vivas, las arañas caseras. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería informarle que la araña Loxoceles laeta es una araña que en la época de verano se vuelve más activa y se reproduce en mayor cantidad. Por lo tanto, representa un peligro latente que puede causar serios daños a la salud. Exactamente, doctor. Aquí tenemos justamente una maqueta, ¿no? De esta araña que debería, debería concientizar a la población de poder limpiar cada rincón de la casa. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que esta araña es relativamente pequeña, ¿no? Mide de 3 a 5 centímetros, tiene un color marrón y generalmente habita en lugares con poco limpieza. Es decir, detrás de los cuadros, debajo de las camas, ¿no? En aquellos almacenes donde no hacemos la limpieza. Ahora, Leidy, también explicarte que, bueno, la diferencia entre las dos arañas que estamos viendo en pantalla es que uno es hembra y otro es macho. ¿Cuáles son los efectos nocivos entre ambas? Bueno, es por el tamaño, básicamente, ¿no? Las hembras generalmente son más grandes y por lo tanto colectan una mayor cantidad de veneno y al momento de morder al paciente puede provocar serios daños, como estamos viendo allá en la figura. Dios mío, justamente, Mariluz, no solamente hacia los humanos. Acuérdense que este tipo de arañas también podrían picar a nuestras mascotas. Acuérdense de eso. Entonces, miren cómo queda una mano prácticamente necroxada, ¿no? Así, este, tipo cangrena, ¿no? De esto, o sea, sí, te escucho. Doctor Walberto, una situación que debería alarmar incluso a los padres de familia porque son los niños muchas veces que de manera descuidada ellos, digamos, cogen objetos de los almacenes, de los lugares donde suelen guardar objetos. Sí, exactamente. Cuando uno realiza la limpieza tiene que tener bastante cuidado, usar equipo de protección personal, por ejemplo, guantes, ropa manga larga, hacerlo generalmente en el día porque las arañas generalmente son activas durante la noche. Sí, exactamente. Doctor, si podría usted explicarme. Miren, nada más progresivamente, luego de una persona haber sido mordida por una araña, la araña casera, la araña doméstica, miren las consecuencias. Desde el día número dos ya se ve una coloración en la piel distinta. ¿Qué síntomas podría generar en el paciente, doctor? Generalmente, lo primero que vamos a observar son pequeños dos puntos que representan los colmillos de la araña que ha mordido en el lugar, generalmente en las manos o puede ser en el cuerpo. Las mordeduras en el cuerpo son más peligrosas y más severas que pueden provocar la muerte, principalmente en niños y adultos. Dios mío, ¿qué es lo que acaba de decir el doctor Walberto Leidy, representante del Instituto Nacional de Salud? Mira, Leidy, en el día número diez, esta situación y bueno, esta imagen audiovisual que estamos mostrándole al público televidente, alarma y asusta a cualquiera. Claro, es tremendamente preocupante, Mariluz, y lo que ha dicho Walberto Marcas, médico veterinario del Instituto Nacional de Salud, claramente que ahora con la ola de calor es donde aparecen más este tipo de arañas que efectivamente te pica, pica a tu mascota o a tu hijo. Vienen las consecuencias, literalmente carcome la piel y esto es mortal, te puede llegar hasta la muerte. Por eso es importante que ahora, en plena ola de calor, usted mantenga su vivienda en condiciones de limpieza extremas. Sí, es necesario. Puede ser que en el techo, en alguna barra, debajo de la mesa, se le olvidó limpiarla. Ahora es imposible que se le olvide el señor en casa. ¿Por qué? Porque esas arañas justamente están en los lados más estrechos escondidos y donde quizá su niño podría meter su manito y podría ser picado por este tipo de arañas que, repito, puede llevarlo hasta la muerte, Mariluz. Quédate ahí, por favor, todavía con el doctor para que te continúe informando sobre esta situación y además que el público tenga toda la información correcta. Ya sabe, prevenga limpieza extrema con la ola de calor es que aparecen este tipo de arañas, señora, señora, en casa. Vamos a cambiar de tema. Continuamos en el programa, señores. Tal y como le informábamos, ya estaría reportándose aparición de arañas de todo tipo por la ola de calor. Sí, reporte de familias peruanas sobre todo en el Norte Chico y también en Capital Lima de que aparecen arañas que podrían picar a sus hijos, a sus mascotas y sería mortal. Mariluz Aranda se encuentra con Alberto Marcas, médico veterinario del Instituto Nacional de Salud para que nos cuente más sobre ese tema. Contigo, Mariluz, nuevamente. Tarántula, porque aquí también en el Instituto Nacional de Salud nos han traído a la tarántula, que no es una maqueta, Lady, y no está justamente con un recipiente. Se está agarrándola aquí en este momento la doctora. Mira, nada más, es grande, ¿no? Y ante la vista de cualquiera, podría decir, más grande, más temerosa al estar muy cerca, incluso a la tarántula, doctor. Pero, ¿cuáles son los efectos en cuanto a la mordedura? Eso, a preguntarle también cuál es la palabra correcta, Mariluz, o picadura o mordedura, ¿no? Es un tamaño bastante grande, sin embargo, presenta un veneno menos potente a diferencia de la araña Loxoceles laeta. Sin embargo, debemos de observar que tienen unas pelusas o pelos que pueden causar reacción alérgica a las personas. Mira, justamente, Lady, este, bueno, esta imagen que estamos mostrándote son los colmillos, los colmillos de la tarántula. Claro, entonces muerde, Mariluz. Las arañas muerden. Esto que tú estás viendo, Lady, es el colmillo de la tarántula, y esto son los colmillos de la araña casera, de la araña doméstica. Uy, 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 padre, madre, personas que nos están viendo, adolescentes y jóvenes, hay que tener cuidado. Doctor, por favor, ¿qué se debe hacer para poder evitar la mordedura de una araña doméstica? En primer lugar, se recomienda de manera rotunda que las personas tienen que limpiar las casas, ¿no? Porque si no tenemos la casa limpia, generalmente las arañas se acumulan, se reproducen. Cada araña puede reproducir 150 crías, por lo tanto, representa un potencial peligro para la salud. Y otra recomendación es fundamental, sacudir la ropa, ¿no? Si tenemos... ¿Qué demostración, por favor, doctor? Por ejemplo, si tenemos ropa guardada y vamos a usar ropa que vamos a sacar del clóset, hacer este procedimiento bastante sencillo y verificar de que no existe ningún tipo de aráclito, ¿no? Lo más común, ¿no? Uno saca la ropa del ropero y se lo coloca encima sin antes proceder a sacudirla. Y es una buena recomendación que nos está dando, por lo menos aquí, el vocero del Instituto Nacional de Salud. Ok. Bueno, Lady, con todas las recomendaciones, con los efectos que puede causar la mordedura de una araña, al tener justamente dos colmillos, es así que tenemos que evitar, evitar armarnos. ¡Que muerdas! Pero, doctor, antes de despedirnos y darle pase a estudios a Lady, una última cosa, Lady, es qué hacer cuando nos topamos ya con un arácnido. Generalmente, no manipularlo directamente, sino hacerlo con un objeto de manera indirecta y llevar esa muestra al hospital más cercano para evaluar si es que en realidad representa una araña, la ETA o de repente una araña común. A este arácnido con la piel, ¿no? Con la mano. Usualmente, el público televidente y Lady no me dejará mentir que vemos una araña, ya sea, en cualquier parte de la clase, lo primero que... O agarra las antalias, ¿no? O el periódico también. Matarla. Matarla con la palma de la mano. Y es algo que no es recomendable, doctor. Sí, porque podría causar accidentes y podría causar un accidente loxocélico. Exacto, Mariluz. Estar más atentos todavía a los menores de edad, que son los que usualmente hacen ese tipo de prácticas. Bueno, Lady, con esta maqueta justamente de la araña casera, la araña, digamos, más violenta en los hogares, te doy pase en estudios. Ok, Mariluz, gracias por todo el informe. Por supuesto que el doctor Alberto Marca, médico veterinario del Instituto Nacional de Salud, ha sido clarísimo, ¿no? Sepa usted qué hacer para poder evitar matar con la mano primero a una araña, pues. Acuérdense, ven inofensivas, ¿no? A uno dice, pobrecitas, déjala que corra, déjala que se vaya, sí, pero esa arañita que la ve usted inofensiva, la muerde y podría hasta llevarla a la muerte, sí. Sí, ahorita con la ola de calor es que se está viendo más arañas en las viviendas y lo que ha recomendado el doctor es más limpieza, limpieza extrema. Y además, la ropa que está guardada en el ropero, sáquela, sacúdela antes de ponérsela, por favor. Muy buena recomendación. Vamos a estar atentos en adelante qué sucede con esta aparentemente ya, digamos, plaga, se quiere volver una plaga de arañas con la ola de calor. Porque ahora vamos a hablar...